Por favor entiende mi hija Ya no quiero verte, yo ya no te quiero ver Porque fueron muchas veces, las que yo a ti te falle Y no, para que quieres volver Sigo siendo el mismo vato, el mismo loco de la calle El que dejaste en el ayer, por favor entiende mi hija Ya no quiero verte, yo ya no te quiero ver Porque fueron muchas veces, las que yo a ti te falle Y no, para que quieres volver Sigo siendo el mismo vato, el mismo loco de la calle El que dejaste en el ayer, lárgate Mija, para que volviste, que no recuerdas todo lo que me dijiste No te imaginas todo el daño que me hiciste Y ahora me sales con que ya te arrepentiste Las cicatrices me las cure con alcohol Y con un churro de mota se me quito este dolor Entiende por favor, para que quieres regresar Sigo en la misma mierda mija y no voy a cambiar Eso no quiere decir, amor, que ya no te quiero Porque te quiero, te aseguro que es que debo Dejar que te vayas, conmigo puras fallas Perdón si te lastiman mis estúpidas palabras Pero, te lo aseguro, conmigo no hay futuro Pues me persigue con un pasado muy oscuro Perdón, esto para mi es muy duro Lo mejor que me ha pasado, que eres tú y no lo dudo Pero, estuvo bueno que esto tuvo que acabar Me encanta la loquera, pero me encantas igual Entiende mija, yo ya no tengo salida Abráceme muy fuerte, que Diosito te bendiga El no poder tenerte, me llena mucho de ira No poder acariciar tu linda carita de niña Adiós, esta es mi despedida Yo sigo mi vida loca, y tú sigue con tu vida No cometas el error de tropezar otra vez Con la misma piedra, pa' que quieres volver a ver Cuéntame, no que estabas harta Que por mis actitudes ya no había más esperanza Avanza, sigue tu camino Muchas veces me dijiste que no eras feliz conmigo Yo sigo siendo el mismo, nada en mí ha cambiado Al contrario, yo estoy peor desde que no estás a mi lado Sigo siendo el borracho, cabrón y mentiroso Sigo siendo orgulloso, posesivo y celoso Al que tus jefes nunca quieren por su facha de maloso Sigo siendo el que te ama, más nunca fue cariñoso Y no, no voy a volver contigo otra vez Yo nunca cambiaré, te prefiero perder Entiende que te amo como a nadie en el mundo Pero también entiende que a mi lado no hay futuro Tal vez el amor que siento aún no es suficiente Mejor te dejo volar y te deseo mucha suerte Tal vez no fue tu culpa, ni mi culpa es el destino Que dos almas perdidas se encontrasen por el camino Separados tristemente por una botella de vino Seguiremos caminando por senderos muy distintos Burlaste mis instintos, rompiste mis sentimientos Convertiste aquel amor en rencores, mis pensamientos Me sacaste de un hoyo pa' aventarme a un puto abismo Tu amor nunca fue grande y el mío sigue siendo el mismo Pero ya no, ya no hay nada que hacer Solo después de caerse, levantarse y aprender Pero esta vez ya no pienso detenerte Quiero probarte, seré feliz nuevamente No me haces falta y nunca lo hiciste realmente Pero esta herida la llevaré eternamente De mi parte solo queda decirte que tengas suerte Ojalá vivas mil años y jamás topes la muerte Que seas muy feliz y haz feliz con quien estés Y espero que esta vez a tu amor no traiciones Que Dios te multiplique por dos lo que me deseas Que todos tus días sean lindos y todas tus tardes bellas Y mira pa' delante que pa' atrás ni para vuelo Mi amor por ti es eterno, espero sirva de consuelo Fuiste la primera y siempre lo vas a hacer Y aunque te mande a la verga siempre te voy a querer Por favor entiende mi hija, ya no quiero verte Yo ya no te quiero ver Porque fueron muchas veces Las que yo a ti te fallé Y no, ¿para qué quieres volver? Sigo siendo el mismo vato El mismo loco de la calle El que dejaste en el ayer Por favor entiende mi hija, ya no quiero verte Por favor entiende mi hija, ya no quiero verte Yo ya no te quiero ver Porque fueron muchas veces Las que yo a ti te fallé Y no, ¿para qué quieres volver? Sigo siendo el mismo vato El mismo loco de la calle El que dejaste en el ayer Y no, ¿para qué quieres volver?